Una señora de 79 años perdió su casa hace un mes a causa de la ola invernal y el deterioro de la vivienda en el municipio de Trujillo. Es por ello que la comunidad solicita ayudas para poder reubicarla. Bueno, ocurre que yo vivía en una casa muy malita, de esas antiguas, y ella se fue derrumbando, no fue de hoy para mañana, ella duró tiempo en irse derrumbando hasta que me di cuenta que ella estaba peligrando ahí, entonces yo me pasé a una piecita muy estrechita, al menos logré salvar mi vida y algunas cositas, algunas pocas cosas. Pero ahí estoy muy incómoda y pues la idea sería hacer otra pieza y los baños, que también me quedé sin baños. Hasta el momento, Denesi ha contado con la ayuda de familiares lejanos que viven en el municipio y otros habitantes que han intentado aportar su grano de arena a la causa. Me encuentro aquí en la casa de la señora Denesi Barco, ella fue damnificada, su casa se derrumbó. Acá en el municipio de Trujillo, varias personas nos hemos unido en esa noble causa de recolectar materiales y fondos para construirle un baño digno y construirle una habitación donde ella pueda pasar la noche y terminar sus días. Es una señora de casi 80 años de edad y pues de verdad nos duele mucho ver la situación en que está. Entonces pues estamos haciendo un llamado a todas estas personas de buen corazón que nos quieran ayudar con esta noble causa. Necesitamos ladrillo, necesitamos cemento, varilla, arena para pega, para construirle pues este baño y una habitación. De esta manera la comunidad espera que las personas puedan ayudar con cualquier recurso que le permita Denesi Barco Mejía a sus casi 80 años de edad tener una mejor calidad de vida. ¡Gracias!